Bueno, muy buenos días. La Dirección de Investigación Criminal Interpol en las últimas horas logra la captura de Johnny Alberto Grajales Álvarez, alias El Guajiro, cabecilla principal del Clan Unzuga en el norte del Valle. Su actividad criminal data desde las antiguas autodefensas cuando fue apadrinado por el extinto cabecilla Carlos Castaño y posterior a la desmovilización de estas mismas pasa a integrar las filas criminales del Clan Unzuga. Su actividad criminal se desarrolla netamente en el narcotráfico. Fue el jefe de finanzas del Clan Unzuga, que delinque en Urabá, es ahijado o era ahijado del abatido negrosadela y cabecilla del Clan Unzuga, abatido por la Policía Nacional del 2013 y heredó todas las actividades del narcotráfico del Clan Unzuga a nivel nacional. Es solicitado por la Corte del Distrito de Nueva York por los delitos federales de narcotráfico, a donde será dejado a disposición este criminal. Sus actividades netamente narcotraficantes las desarrolla a través del tráfico de estupefacientes a los países centroamericanos por la ruta de Panamá, Honduras, Guatemala, con ruta final de los Estados Unidos. Fue capturado en zona rural de Buga, en un lujoso condominio donde se encontraba escondido de la persecución policial para hacer efectiva la orden de extradición. Dentro de sus actividades criminales y familiares es hombre de confianza de alias Otoniel y de alias Guagua, quien lo destinaron a expandir su actividad criminal en el norte del Valle y pues con esta captura se frena esa actividad de expansión que pretendía el Clan Unzuga. Dentro de sus actividades criminales en el norte del Valle, pues también se les indica de unos homicidios a través de confrontaciones criminales con las oficinas de cobro en Cali, pero pues información concreta sobre actividades de Buenaventura no poseemos. Coronel, este hombre, dice usted que era hija de Carlos Castaño, ¿quién era la mamá? ¿Cómo tenía esa relación? Desde muy temprana edad se vinculó a las extintas autodefensas. Su madre cumplía actividades domésticas para el Clan de los Castaños desde esa época y de ahí desde muy pequeño fue adoctrinado por el Clan de los Castaños. Bueno, desde las antiguas autodefensas, siguiendo pues todo el conocimiento criminal que observaba pues desde muy corta edad, fue conociendo las actividades criminales de estas autodefensas. Posterior a eso, a la desmovilización, repito, pasó a integrar lo que eran las antiguas bandas criminales, hoy día Clan Úsuga, con el conocimiento de todas las actividades criminales que desarrollaban, en especial en Urabá y en Antioquia. Y conociendo del tema de narcotráfico, donde directamente se enfocó para ser el jefe de finanzas de todo el Clan Úsuga en Urabá. ¿Cuánto tiempo duró, digamos, en estas funciones de finanzas, el jefe de finanzas? Desde que se vinculó, o sea, desde el 2006, cuando se desmovilizaron las autodefensas, pasó a las filas del Clan Úsuga y desde allá se ha enfocado en las finanzas dedicadas al narcotráfico. ¿Qué hubiera la mamá de este señor Roderick y qué relación tenía con Carlos Castaño y la mamá de ella? Pues, las informaciones que manejamos cumplían labores domésticas en toda la zona de Urabá, donde en esa época se encontraba Carlos Castaño y todo el grupo de las Autodefensas Unidas de Colombia. Es la información que poseemos. Desde sus actividades domésticas, este joven inició, pues, su vinculación a las antiguas autodefensas. Bueno, muy bien, muy amable. Bueno, gracias por la atención.